Hasta las 16 con Alejandro Bercovich. Ayer le pedimos a los oyentes, a las oyentas que nos compartan sus aumentos de luz, lo que pagaron el mes de marzo, o sea lo que acaba de llegar con vencimiento por estos días y lo que habían pagado en el mes de febrero. Hoy le quiero poner foco a los comercios, porque entiendo que ahí se están dando aumentos incluso más pronunciados. Hernán Cervera, ese quiosquero en Resistencia, Chaco, hace 18 años que está en el rubro. ¿Cómo estás Hernán? Ale Bercovich acá en Radio con vos. Hola, ¿qué tal Ale? Un gusto. Bien, igualmente, el gusto es mío, che. Contame, ¿cuánto te vino la boleta de luz? Y 320.000, que es una facturación acá de CECEP, que va dos periodos antes, y vamos más o menos, facturando periodos antes, más el vencimiento, estás pagando más o menos un periodo de tres anteriores. Así que ahora, a partir de mayo, estoy viendo que va a venir el incremento, que ya me fijé cuál era, y es más del doble del costo, hace que agregar impuestos. O sea, ¿se te va cuánto? Y yo estoy calculando que de costo, más o menos, con lo que tengo consumido, que no varía mucho en invierno, porque acá no tenemos un invierno pronunciado, hay que prender los aires, hay que refrigerar las bebidas, baja, baja un poco, pero más o menos 800.000 pesos, que es el doble de lo que estoy pagando alquiler. Estoy en un alquiler calo, porque estoy en pleno centro, pero en un barrio va a venir más o menos lo mismo. Ahora, es un montón ya 320 lucas. ¿Las 320 lucas son sin el aumento o son con un primer aumento que tuviste a principio de año? Es sin el aumento, porque tené en cuenta que acá en el Chaco las temperaturas promedios son... Este año se fueron incrementando, más o menos en 42, que se lleva con lo que hace el pavimento en la ciudad a 50 grados. Entonces, el aire acondicionado necesitamos cada vez más grande, equipos más grandes, y no solamente para poder trabajar, ya para tener signos vitales casi acá en el Chaco. Sí, claro. Hernán, o sea, ya hoy estás pagando lo mismo de luz que de alquiler en el kiosco, y vas a pagar el doble. Sí, sí, esto está hace rato, ¿no? Bueno, lo que pagamos más o menos de luz de alquiler ya venía ya hace un tiempo. Hubo un incremento grande hace más o menos dos años que lo llevó a ese nivel de gasto, digamos, a tenerlo en consideración como un costo importante. Pero a mí me asustó con los costos actuales que ya se corre por sobre una rentabilidad que supera incluso a la rentabilidad total del kiosco, en algunos casos. Y eso me llamó la atención y puse en una reunión con algunos colegas, en los grupos que tenemos, algunas consideraciones a tener en cuenta en los siguientes meses. Inclusive estábamos viendo sistemas fotovoltaicos para ver cómo afrontarlo, ¿no? Pero son caros, estamos hablando de 6.000 dólares, un sistema que en algunos comercios nomás se pueden poner porque, bueno, la superficie que uno tiene que tener en el techo tiene que ser amplia y los equipos son caros también, son importados, entonces están todos en dólares. Y, bueno, más o menos eso es lo que vimos. Después la otra era ir pagando equipos, tenerlo acá, nuestro comercio, bastante de nuestro comercio es la refrigeración. Así que, bueno, no sé, es como una guerra que siempre tenemos los comerciantes, en este caso una guerra contra las decisiones del gobierno que siempre están. Nada más que en este caso es... Sí, es muy brusco. Es muy brusco. Hernán, ¿conocés a alguien que haya cerrado por esto o que evalúe hacerlo? Sí, a Perolini. No, pero el de mi rubro en realidad todavía no porque no lo están viendo. En realidad en los chats que tenemos en los grupos justamente era un tema de decir, che, miren, fíjense porque esto va a ser muy problemático. Y, bueno, al final, todavía están con la facturación anterior, pero esto a partir de mayo ahora viene ya algo que ya está facturado. O sea, vos ya no puedes apagar heladeras que habías prendido en febrero. Entiendo, entiendo perfectamente. Hernán... El costo, te digo, el costo como cambió, de 21, acá había un rango 1, rango 2, rango 3, hasta el rango 3, el más caro que en un comercio se llega fácilmente como el nuestro, era de 30 pesos el kilowatt hora. Y ahora se fue a 76 sin rango. Arranca de cero. O sea, no tenés rango 1, ni rango 2, ni rango 3. Es de cero a 76 pesos acá, en Resistencia Chaco, Sechev, el kilowatt hora. Entonces, es más del doble. Sí, sí. Y es agregar impuestos. 150% más impuestos. Hernán, gracias, un abrazo. No, gracias a vos, Ale. Miguel Ruoco es dueño de una juguetería y una librería. Está en Rosario, sobre la calle San Luis, que es una calle muy comercial. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Ale Berkovich acá. Hola, Ale, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por atenderme. Contame, la factura de luz de marzo tuya, ¿de cuánto fue en tus dos locales? Mirá, ahora, lamentablemente, se triplicó el costo de la luz. Yo tengo todo, hace ya un tiempo pasado bajo consumo. Tengo un local grande y estoy pagando más de 100.000 pesos. La verdad es que es significativo y entiendo yo, más allá de que acá la energía, en San Café, es mucho más cara que allá en Buenos Aires, porque por el costo de distribución. Acá se llama la empresa provincial de la energía. EPE. La EPE, que obviamente distribuye la energía que distribuye, en general, o que genera la mesa. Pero, pará, pará, ¿te saltó de 30 a 100, más o menos? Claro. Ok, ¿eso en la librería o en la juguetería? En los dos locales. Ah, en los dos locales. Ok, y vos, por lo que me pone acá producción, presidís la Asociación de Comerciantes de la calle San Luis. Claro. Esa es la situación de todos, ¿no? El centro comercial importante, el más importante de la provincia de San Café. Obviamente que, por la cantidad de gente que emplea, alrededor de, directo o indirectamente, 10.000 personas trabajando activamente en el centro comercial, que abarca 10 o 11 cuadras y más de 500 comercios. Así que, imagínate que de esto dependen, de la actividad comercial, dependen, en esta situación complicada para el comercio, 40.000 personas. Porque si vamos a pensar que cada persona tiene una familia tipo, más o menos, de esta fuente de trabajo que genera el centro comercial, porque vendemos por mayor también, vendemos por menor, y tiene todos los rubros. Y, obviamente, los que están relacionados al mayor consumo de energía, como los que tienen que mantener algo en frío, los bares, los restaurantes, los kioscos, lamentablemente, la incidencia de la energía sobre sus costos es mayor. Ahora, ¿es la situación de todos los comercios? ¿Esta, Miguel? ¿La tuya? O sea, ¿todo se les triplicó? Mirá, claro, obviamente que en algunos influye más, por esto que te digo, porque dependen su modelo de negocio de la energía, y esta de la quita de subsidios, en un momento complicado y de caída de ventas, de recesión, buscada, entiendo, para bajar la inflación, sin un paracaídas o una red, para el comercio, para la pequeña industria, ponen una situación complicada, en algunos casos, pidiendo que achicar estructura, que lo uno no quiere, primero que es carísimo, achicar estructura, estamos diciendo, bueno, me voy, me paso a otro comercio más chico, a otro local más chico, alquileres que superan el millón y medio de pesos. Claro, quizás terminás pagando más en el local más chico, que lo que estabas pagando ahora, por la renovación, o sea, como... Si tenés que renovar verdaderamente, para pensarlo, Gustavo, perdón, Miguel, gracias, un abrazo. No, por favor. Gustavo Lurashi, es nuestra tercera entrevista, fuimos a Resistencia primero, a Rosario recién, y ahora acá al Centro Porteño, mientras tanto, grábenme ustedes en el 155-379-8990, si tienen un comercio, y también se les triplicó la factura de esta manera, si evalúan no seguir, si están dudando si despedir a alguien, bueno, esa es mi principal preocupación, que justamente este tarifazo derive en cierres masivos, ¿no? Gustavo decía, tiene una ortopedia en Corrientes y Suipacha. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por esperar, loco. No, por favor. Contame. Bueno, sí, más o menos, acá también se triplicó un poquito más. En febrero teníamos una boleta de 140.000, que pasamos a 411.000 en marzo, y la que vencí en abril llegó a 659, pero esa tiene un retroactivo de 100.000 pesos, y moneditas que era del mes anterior, que no sé por qué facturaron así un retroactivo, o sea que más o menos quedó, en marzo y abril quedó alrededor de 550 pesos más, pesos menos, así que es un casi triplicado, un poquito más del triplicado. Claro, de 140 a 500, ¿cuánto me dijiste? A 550. Claro, bastante más que triplicar. A ver, yo recién decía lo de si alguien está pensando en despedir, o en achicarse, lo que sea, me decía Miguel que algunos lo que piensan es en irse a otro local. Vos las cosas que vendés, ¿aumentaron tanto en tan breve lapso? ¿Aumentaron tanto desde la última vez que había subido la luz? Ponele. No, no aumentaron tanto. También si trasladás todos estos costos a precio, está muy difícil de vender. nosotros estamos en el rubro de salud, así que sufrimos también las consecuencias de las prepagas, la disminución de ingresos de las obras sociales. Para nosotros es muy difícil achicarnos también de local, porque cumplimos muchos requisitos de habilitaciones del Ministerio de Salud y de ANMAT, que piden determinadas superficies, así que achicarse y trasladarse para nosotros es casi imposible, porque tenés que hacer un montón de habilitaciones nuevas, y el costo sería altísimo. No, no lo tiene. Si aplicamos medidas restrictivas, tratar de ahorrar en el consumo energético todo lo que se puede, apagando luces, reduciendo el uso del aire acondicionado, realmente hay que ajustar, lamentablemente. Ya nos hemos achicado bastante en esta zona, en el microcentro, sufrimos mucho la pandemia, así que ya veníamos bastante achicados. Eso te iba a preguntar, Gustavo, ustedes hacen suipacha y corrientes, ¿qué onda? Y corrientes, exactamente. ¿Qué onda el resto de corrientes ahí, que hay bastantes locales? Mirá, a todos estamos más o menos con la misma problemática en el aumento de la luz, con lo que hemos hablado con los comerciantes, también todos con la factura triplicada, o un poquito más, pero bueno, también acá, el que está instalado, acá tenés fundamentalmente sobre corrientes gastronómicos, librerías, teatros, es imposible achicarse. Claro, claro. Gustavo, gracias, un abrazo. Por favor, un abrazo. Gracias a ustedes. Ahí están, tres testimonios al hilo de comerciantes en distintos puntos del país, a los cuales se les más que triplicó la factura de luz entre febrero y marzo, o sea, entre lo pagado a principio de marzo y lo que acabó.